Música Al dar hoy conclusión a este diálogo, pues también damos apertura a que la sociedad civil que está aquí presente entienda que todos nuestros gobiernos también tienen las puertas abiertas para dentro de cada contexto político, local, social y económico seguir avanzando para que las mujeres rurales, nuestras niñas rurales en toda su universidad puedan continuar ganando la batalla de que los estados le garantecemos el acceso en plenitud a todos los gobiernos.